Que así fue que hiciste conmigo con lo del dulce. Sí. ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué fue lo que pasó? Porque la gente, mira, chequéate. La gente es así. Todo lo que es objetivo, que es tangible, puede tocar, lo sigue. ¿Verdad? Este, como tengo una rutina en papel, la toco, la veo, o la veo en el celular. Toco la barra, ¿verdad? Eso es creíble. En esto del fitness, me voy a hablar de esto del fitness. Ah, pues, es algo tangible, lo puedo hacer. Cuando cambiar es subjetivo, es algo que tú no puedes tocar. Volvemos a hablar de la misma mierda. Disciplina, este, foco, consistencia. Son cosas que tú no tocas, pero eso es lo que te cambia. Y yo voy moviendo estupideces que tú ni las piensas. Que yo sé lo que tú te estancas. Porque tú puedes escoger un cliente, ¿verdad? Que quiere empezar a entrenar y tú le dices, cabrón, vas a ir cinco días a la semana y vas a entrenar tres horas. H, ese tipo va a ser la h, vete pa' el carajo. Verso, dime de verdad que tú estás dispuesto a dar. Ah, ha hecho un día. Ok, vamos un día. ¿Y qué quieres hacer? Ah, pues, yo voy a caminar. Ah, esa gente se va a empoderar del fitness, va a ser diablo. Mira lo que logré un día. Gadiel, ¿puedo venir dos veces? Ah, pues, dale, voy a añadir otro día. Tenemos que construir consistencia a cosas que tú no puedes tocar primero. Y con eso te llega el azúcar. Tú a lo mejor estás poniendo todo este sistema en un pedestal y a lo mejor lo complicas. Pero, si tú cambias de comer la azúcar nada más, y no te estoy comiendo el arroz ni las frituras. No, vamos a empezar por algo, por 30 días. Cuando tú veas que en 30 días lo que hace es dejar la azúcar. Después tú me dices, Gadiel, pero ¿y si yo dejaré el pan por cinco días? Y la azúcar. Y vas a ver que no vas a tener que poner nadie en un pedestal. Si tú mismo puedes hacerlo, ¿entiendes? Y de eso, por eso tú me ves cambiando. En 21 años haciendo ejercicio, yo sigo poniéndome retos yo mismo de cosas que yo dije que no podía hacer. Eso es imposible. Y me dices, ah, pues lo puedo hacer. ¿Entiendes? Igual, mezclar tipos de entrenamiento. O llegar a los 40 y de momento bajar natural. Y con una dieta. Y cambiando cosas que tú y yo podemos hacer. No complicarlo. Porque recuérdate que lo simple no vende.